El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por el concejal de Deportes, Antonio Carrión, ha felicitado esta mañana a cuatro nadadoras del Club de Natación Torremolinos y a su entrenadora, Nina Cibanescaya, por los brillantes resultados obtenidos en el Campeonato de Andalucía, celebrado recientemente en Mairena del Aljarafe, Sevilla. El alcalde fue conociendo por boca de las propias deportistas detalles de los respectivos logros obtenidos y se mostró muy satisfecho por el alto rendimiento que ya vienen demostrando estas jovencísimas nadadoras de 11 y 12 años, quienes lograron como grupo la medalla de oro en 4x100 y 4x200 libres, lo que da idea de su calidad y permite aventurar muchos éxitos en próximas citas deportivas, entre ellas el Campeonato de España que se celebrará en julio en Cartagena. Pedro Fernández Montes felicitó expresamente a cada una de las niñas, concretamente a Paula Ruiz Bravo, quien además de las dos medallas de oro mencionadas, logró también ser primera en las pruebas de 200, 400 y 800 libres, lo que le valió el título de mejor nadadora del campeonato. María Dolores Ruiz Martínez, Carmen Balbuena Heredia, que sumó a los oros del grupo un segundo puesto en 200 mariposa y sendos terceros en 100 mariposa y 400 estilos. Y Zoe Smith-Sasain, que fue sexta en 800 libres, conversando con ellas y su entrenadora y expresándoles el firme respaldo municipal para que sigan progresando en sus carreras deportivas. Asimismo, el alcalde les recordó que muy pronto podrán disponer de la nueva piscina climatizada al aire libre, que en breve será inaugurada, sobre todo de cara a ultimar su preparación para futuras competiciones, teniendo en cuenta, como confirmó Nina Zivanescaya, la gran diferencia existente entre competir en piscina cubierta o al aire libre, dándose además la circunstancia de que será en este último tipo de instalación donde tenga lugar el Campeonato de España. Por último, Pedro Fernández Montes obsequió a las nadadoras con un chándal de entrenamiento en el que lucirán orgullosas el nombre de Torremolinos.